Este es el ambiente que se respira en la parte sur de Villaviciosa de Odón. Estamos en directo con decenas de vecinos protestando por la situación en la que se encuentra el estado de alarma. Estamos en el acceso sur de Villaviciosa de Odón, junto a la bandera de España. Y este es el ambiente que vamos a ir mostrando. Y este es el ambiente que vamos a ir mostrando. Y este es el ambiente que vamos a ir mostrando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos emitiendo en directo en esta protesta que han convocado a través de las redes sociales junto a la bandera en el acceso sur de Villaviciosa-Dodón. En este paseo que hemos hecho, mostrando diferentes partes de la protesta, hemos podido ver a concejales del Partido Popular, a concejales de Vox. Hace unos minutos ha pasado un coche de la Guardia Civil y no ha habido ningún incidente. La gente está respetando más o menos las distancias y, por lo general, está todo el mundo con mascarilla. Por el momento, no ha acudido ningún coche de la policía local y, como decimos, solamente ha pasado un coche de la Guardia Civil. No se ha detenido, ha seguido en dirección la M501. La B slippedool sería esa little rather spotilla en los puristas e tantos состояниes tramples de la Vox. Por el momento, noнуюarias del Poder sembla comoan charlas del archiv都ang empezando por la permanencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ amazed! Que están los días recientes. Cuatro están los días. ¡Gracias! 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 Estamos con una de las personas que ha acudido a la protesta. ¿Por qué se ha decidido a venir aquí? Pues mira, me he decidido porque estoy súper descontenta y creo que todos los que estamos aquí con la afección que ha hecho el gobierno desde la crisis de la pandemia. Yo creo que peor llevado imposible. La primera vez que hay esta manifestación, esta protesta, mejor dicho, en Villaviciosa, ¿a la afluencia de la gente qué le ha parecido? Bueno, pues para hacer la primera vez me parece muy bien. La verdad, las cosas como son, sobre todo con el intervalo tal cosa del tiempo, pues ha convocado. Empezó a moverse en redes sociales ayer por la tarde y fíjate, estamos un número importante de personas. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Gracias! 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 ¿Quieres hablar? ¡Gracias! Era una de las concejalas de Vox y diputada nacional del partido liderado por Santiago Abascal que ha preferido no hacer ninguna declaración. Estamos en directo en la protesta que ha llegado también a Villaviciosa de Odón, que está transcurriendo sin incidentes y que ha congregado a varias decenas de villadonenses. La policía local de momento no ha hecho acto de presencia. Sí ha pasado una patrulla de la Guardia Civil, pero ha seguido su camino dirección la nacional M501. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ado tierras, que se han preparado, 95 Oh no ha hecho nada, no ha comentado nada y no ha habido ningún coche de la policía local que haya hecho acto de presencia hasta este instante. Con este, con esta imagen finalizamos la conexión. Gracias a todos por haber estado ahí viendo la seleccion en directo Bueno, nos vemos Escucha Da un toque mañana